La Red por la Discapacidad en Sonora solicitó al Gobierno del Estado mayor presupuesto para el 2023 con el fin de atender a las personas con diversas condiciones como síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Servando Flores Castelo, presidente de la Asociación Civil Autismo Sonora, explicó que aún hay tiempo para que el Congreso local, el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda apoyen presupuestalmente a quienes tengan alguna de estas condiciones. Se otorgan recursos a dos necesidades fuertes que tenemos. Es decir, al tema de fondear la dirección general para la universidad que ya está aprobada, que ya está caminando, para que se contraten psicólogos, terapeutas por el sector público de salud y que en las comunidades, en las comunidades tengan quién acudir a estos niños y no se concentre sólo aquí en CIDA. La otra parte que nosotros planteamos y que también está considerada y sabemos que por ahí posiblemente se apruebe una reforma a la ley del autismo de discapacidades que ocupamos en cada espacio, en cada salón de clases, donde existe una persona con este tipo de necesidades, se contrata a un asistente educativo, eso es muy importante, ¿verdad? Capacitado, es que se refuerce, como se hace en otros países. Informó para Proyecto Puente, Mari Montijo.